La situación es singular Solo placer Con Indiva Preocúpate solo de disfrutar Hola Bienvenidos todos A todos los que estáis en casa Y a las que estamos aquí en esta sala Muchas gracias por haberos unido En esta sesión inicial Después de este vídeo de presentación Al menos sorprendente Que esperemos que No sé si habrá sido la primera vez que lo habéis visto Pero bueno, seguro que nos va a dar Mucho que hablar y es un poco el tema de apertura De esta primera sesión Lanzamos con el motivo Del Día Internacional de la Mujer Y bueno, nos va a permitir Participar en diferentes sesiones A lo largo de las próximas jornadas En temas diferentes relacionados Con el suelo pélvico Y hoy es un placer contar con Estas dos compañeras de lujo Con Laia Blanco y Stephanie Kaufman que son socias Fundadoras, codirectoras del Centro de la Habilitación Abdominopelviana El RAP en Barcelona Y ahora, recientemente También acaban de lanzar un proyecto Pelvify Que es un proyecto online Que da soporte de tratamiento online También para afecciones de suelo pélvico Bienvenidas Laia y Estefa Muchas gracias Encantadas de estar aquí Un placer para nosotras también Inés Que es la tercera pata Del equipo de RAP No está aquí Pero también Muchas gracias a Inés Por permitir Hacer esta sesión online hoy Junto con el equipo Tenemos a Sara López Sara López es fisioterapeuta Es osteópata Es experta en gestión clínica Y ahora además Es la directora de formación de Indiva Active Bienvenida Sara También Muchas gracias Gracias Marta Un placer Y finalmente pues yo Me llamo Marta Soy Marta Llanar También soy fisioterapeuta Pero ahora actualmente Mi rol está más enfocado al marketing Soy la Brand Manager global para Indiva Active Y bueno estoy aquí un poco En calidad de moderadora Junto con Sara Para poder Hablaros de este tema Que nos ocupa hoy Que es la dispareunia Así que Vamos a estar Más o menos Una horita Escasa Hablando sobre este tema Sabéis que como siempre En una sesión De este estilo Tenéis a vuestra Disposición Los que estáis en casa El chat Para que Vayáis lanzando Vayáis lanzando Vuestras preguntas Esta sesión También por el tema Queríamos que no fuera Una sesión Perdón Puramente académica Sino que fuera una sesión Más distendida De ahí que Nos hemos puesto Nuestras mejores galas Y nos hemos puesto En un entorno Como más de cafetería Incluso Yo tengo aquí Algo para ir tomando Me voy a tomar un té Os invito a los que estáis En casa también Si queréis Participar con nosotras Pues a Tomar algo Relajadamente Y a poder lanzar Vuestras preguntas Siempre que Siempre que lo necesitéis Siempre que Que el tema Que estamos hablando Os parezca interesante Y podáis participar Lo podréis hacer No vamos a dedicar Un tiempo de preguntas Y respuestas Habitualmente Que se hace al final Sino que lo iremos Iremos introduciendo Vuestras preguntas Durante la conversación Y si No hemos tenido tiempo De responder a todo Si que después Os ofreceremos Una solución Para poder Responder al resto De preguntas al final Si os parece bien Entonces Como os decía Sin más dilación Vamos a empezar el tema Y nos gustaría Laia y Estefa Que para introducir La conversación Nos explicarais Un poco a todos Que es La dispareunia Hola Pues mira Empiezo yo Laia Me meto un poquillo Gracias Marta Gracias Sara Siempre es un placer Hacer cosas con vosotras Y siempre originales Y realmente El vídeo Es sorprendente El toque de humor Es fantástico Pero realmente Es un problema Que preocupa A muchísimas mujeres Y me encanta Poder hablar de ello Y la dispareunia Que vemos habitualmente En la consulta La dispareunia Si vamos a la definición La dispareunia Es todo Dolor Que sufre la mujer En el momento De las relaciones sexuales Coitales Es decir En la penetración O cualquier Elemento Que quiera entrar En la vagina Entonces Puede ser un dolor Justo al inicio De la penetración O puede ser un dolor Más en el fondo O en el movimiento Coitar Puede ser un dolor Muy leve O un dolor Muy muy severo Que incluso Imposibilita la penetración Que imposibilita Has dicho Que incluso Puede imposibilitar La penetración Porque el dolor Es tan intenso Que realmente Claro Un placer O sea La sexualidad Es para tener placer En el momento Que tienes dolor Pues todo lo que serían Las fases De la respuesta sexual Igual se van todas Anornis Y realmente Se imposibilita Y la mujer No puede tener placer E incluso El dolor Puede ser Después de la relación Sexual Porque a veces La excitación Es alta La mujer Siente cierta molestia Pero después De las relaciones sexuales Está durante un tiempo Con una sensación De escozor De molestia De ardor Que hace que Todo nuestro sistema nervioso Ya se ponga Un poquito en alerta Para la siguiente relación sexual Y que se te quiten Las ganas Para la siguiente Que condicione Totalmente El deseo sexual Y a veces Incluso la líbido Me gusta mucho Que ya introduzcáis Así de entrada El tema del placer Del deseo Porque Nosotros Lanzamos esta campaña No sé si os habéis Dado cuenta del título Pero son las historias Jamás contadas Sobre suelo pélvico Porque lo que queríamos Era sobre todo Abordar los temas Tabú Alrededor del suelo pélvico Y este en concreto Escogimos que fuera El primero Por un poco Lo que estáis diciendo ¿Creéis que es tabú El admitir O el hablar Públicamente O clínicamente Da igual Pero el hablar De que no se siente Dolor Perdón Que no se siente placer Durante las relaciones sexuales Es como Es como una obligación ¿No? O sea Hay que tener relaciones sexuales Con placer Y si tienes relaciones No placenteras Esto cuesta De decirlo ¿Qué opináis de esto? Yo creo que Es obvio Que aún es tabú Obvio que sí Porque Se vive un poco Como un fracaso ¿Cómo no vas a tener Placer en el sexo? Si es para eso Y toda la información Que nos llega A través de los medios De comunicación Es de que El sexo es Sinónimo de placer Cuando hay buena relación Entre las personas Es sinónimo de placer Y es más Los dos llegan al orgasmo Al mismo tiempo Sí Y con juegos artificiales Siempre 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 No se habla No se habla De que Conviven Muchas veces La buena relación Entre dos personas Y molestias Y molestias leves O molestias Muy severas Pero cada vez Se está dando Más posibilidad A las mujeres De hablar de eso Cada vez Se encuentran Más espacios Para hablar de esto Aunque sea Un poquito tabú Cada vez Va habiendo Mucha más libertad Y posibilidad Cuando Estefa Y yo empezamos A trabajar En suelo pélvico Hace ¿Qué? 29 años 20 años No sé O sea La realidad Era otra Para las mujeres Porque se daba Por sentado Aún Se daba por sentado Que Quien seguro Tenía que disfrutar Era la pareja masculina Y que La mujer Era un poco Un receptor Y era más objeto sexual Que ahora Eso está cambiando Muchísimo Yo creo que hay que darle Una visión positiva A esto Aunque aún sea tabú Me surge una pregunta Laia Con todo esto Que estáis comentando Sí que es cierto Que desde el punto de vista De la mujer Siempre Pues ha estado Esta parte De que No se puede decir Que igual No se está disfrutando Y tal Porque es el hombre El que siempre disfruta Por decirlo de alguna manera De manera tradicional Pero me surge la pregunta De ¿El hombre También puede sufrir De dispareunia? ¿Tenéis algún tipo De información? ¿Sí? Claro que sí En la consulta Vienen pacientes A tratarse Por dispareunia Masculina Es verdad Es verdad que es Menos frecuente Que la femenina Eso es cierto Pero entonces Era una dispareunia anal Entiendo Laia No, también Peneal También Pueden ponerles El pene O sensación De escozor En la uretra O sensación De Como deseo miccional Como si Les entraen Unas ganas De hacer pipí Muy desagradables O sensación De pinchazo En la zona De la próstata O de Como si tuvieran Una pelota Con pinchitos Hay distintos tipos No hace falta Que sea por Sexo anal Piensa que Toda la Lo he relacionado De esta manera Porque como habéis Comentado Que era dolor Durante las relaciones Con penetración No se me ha ocurrido Otra manera Entonces por eso Lo que estaba Claro Tienes toda la razón Pero no En realidad Es un sistema De distintos tipos De tejidos Que se ponen en marcha Para que se pueda Producir la erección Y O sea Tanto en el hombre Como en la mujer Y el hecho De que se haya producido Una erección O sea Un agrandamiento Del pene O del clítoris Hace que El nervio dorsal Que es una ramita Del pudendo Este más estirado Que cuando no estamos En erección Que cuando no estamos Excitados Entonces En esas circunstancias De tracción Del nervio Disminuye El umbral De sensibilidad Y cualquier estímulo Cualquier impulso Es más Sensitivo Llega más A la persona Entonces Eso es Normalmente Para bien La naturaleza Lo tiene pensado Para que sea más guay La sensación De los estímulos Pero cuando hay algo De sensibilización O un síndrome Miofacial Alguna tensión Alguna cicatriz Que atrape un poquito Ese nervio O que dificulte La movilidad Entre los tejidos Pues ya la tenemos liada Porque en esas circunstancias Se siente más Aún el dolor Igual que se siente más El placer Se siente más el dolor Sara Estamos empezando A tener varias preguntas Una cuestión En el tema Que decías del hombre Pues muchas veces Es eso Quizás No se le llama Tanto dispareunia Sino dolor Al coito Debido Por ejemplo A una fimosis Que haya causado Una cicatriz Entonces Por ese motivo Pero que hay muchos Hombres que sufren De dolor Durante la erección O durante el movimiento Coital O también A nivel anal También puede ser Post-oyaculación O post-oyaculación Post-oyaculación Vale, vale, vale Gracias Me queda clarísimo Ahora ya De las dudas Os leo alguna De las preguntas Que están empezando A entrar Hay una persona Que pregunta Justo acabo de empezar Con la menopausia Y me da la sensación Que también tengo dolor En las relaciones Desde ese momento ¿Es normal? ¿Va a empeorar? Pues es un súper tema También El tema de la menopausia Que cada vez más También hay más Divulgación Y que hay muchísimas Más charlas Se habla mucho De todos los efectos Vasomotores De los sofocos Se venden Un montón De lubricantes Y de hidratantes Vaginales Porque debido Al déficit estrogénico Pues las paredes De la vagina Quedan un poquito Más finitas Y puedes estar Teniendo un poquito Más de Menos flexibilidad De los tejidos Vaginales Y de todo El resto del cuerpo Y se habla Muy poquito De la relación sexual Y es algo Que en la consulta Nos encontramos Habitualmente En la mujer Que coincide Con la etapa Menopáusica Que a lo mejor Ya tenía Un cierta Molestia O no Estaba perfectamente Sin ningún dolor Y a raíz De este declive De estrógenos Pues el ginecólogo Le ha dado Unos lubricantes Para utilizar Durante la relación sexual Y le ha dado A veces Unos hidratantes Para hidratar Las mucosas Que son dos Fármacos distintos Pero todo Lubricar E hidratar Sigue teniendo dolor Entonces Con la fisioterapia Nosotros valorando Todo lo que sería La función Del suelo pérdico Vemos Que hay todo Un componente Músculo esquelético Que hay que tratar Para poder tratar La dispareunia En el momento De la menopausia Porque si no Solo con lubricantes Hidratantes Nos quedamos muy cortitos Y no acabamos de Mejorar Lo que es la función Elástica De todo lo que sería Las paredes de la vagina Nos gusta mucho hablar De que la vagina Se comporta Como si fuera Una falda plisada O como si fuera Un acordeón Entonces Todos esos plieguecitos Que están dentro De la vagina Cuando llegamos A la menopausia Perdemos unos cuantos Pliegues Y en el momento En que te vas excitando Esos pliegues Tienen que Desplegarse Porque se relaja Una musculatura lisa Y en muchos casos Esa musculatura lisa Dentro de la vagina Y ese trofismo Del tejido No se produce Porque En la relación sexual Anterior He tenido dolor Y entonces Ya estoy Pues con todos Mis músculos En tensión Entonces Con tratamientos Conservadores Junto con el tratamiento Ginecológico El resultado Es maravilloso Y como dice Estefa O sea Muchas veces Ese despliegue O sea En una situación De excitación sexual En la mujer Se debe producir Un ensanchamiento De la vagina Y también Una elongación De la longitud Para favorecer Digamos La congruencia Para favorecer El coito Sin demasiada fricción Pero es que En la menopausia Se produce Un cambio En el tejido Como dice Estefa Y es muy importante Ayudar a la mujer A tener Una buena lubricación Para disminuir La fricción En sí Pero si puede ser Con la de años Que tenemos Por vivir En menopausia Que son muchos Y hoy en día Con una vida sexual O sea Pretendiendo Una vida sexual activa Hasta Que puede ser Hasta el fin De los tiempos Si puede O sea Vale muchísimo La pena Hacer Lo que esté En nuestras manos Por mejorar La calidad Del tejido No solo por Digamos Poner un parche Que silencie El síntoma Sino Mejorar La mucosa Vaginal De la mujer Y hoy en día Hay herramientas Trabajamos Con Indiva Desde hace Mucho tiempo Y uno De los Uno de los Efectos Más evidentes Y más sorprendentes Porque no lo Pretendíamos Al principio A veces Estábamos Trabajando Con fisioterapia Distintas técnicas De fisioterapia Y Indiva Para resolver Por ejemplo Un dolor Que causaba Una cicatriz O para Un problema De unas tensiones Musculares O sea Para un problema Digamos Músculo Esquelético Y de repente Señoras Nos empezaban A decir Nina Además Así seguro Trabajando Las braguitas Que hacía años Que las ponía A lavar Seca O sea Tal cual Me las ponía A lavar Por costumbre Pero no porque Realmente Fuera necesario Y estoy Generando Un liquidito Como antes Y al caminar Me noto mejor Me noto más a gustito Como Como era antes Claro Es que la sequedad Vaginal Ojo Con la molestia Que puede generar Porque solo el hecho De caminar Te puede ser Muy molesto El roger La cosa Estoy entendiendo Sobre todo Por lo que estáis diciendo Que en el caso De la dispareunia Relacionada Lo que estoy entendiendo Es que Habrá diferentes Causas Que provocan La dispareunia En el caso De la menopausia Quizás La hidratación O la falta de hidratación Es uno de los principales motivos Pero entiendo Que hay más Causas Exacto De hecho Tienes razón Perdón La dispareunia Es un síntoma Esto partiendo de allí Es un síntoma Entonces Tenemos como oficios Que detectar Cuáles han sido Las causas Que han generado Esta dispareunia Entonces Si estamos pensando En la pregunta Pues esta mujer Que están a menopausia Y por eso hablábamos Que hay un cambio Orgánico Y que interesa mucho Pues igual que Nos mantenemos en forma Haciendo actividad física Pues la salud vaginal También tiene algunas herramientas Como para mantenerse en forma Y al final es eso Indiva Pues realmente nos ayuda A mejorar ese trofismo Esa vascularización Es un tratamiento Pues bueno Ya habéis visto el vídeo Es súper agradable De hecho Enlazando un poquito Con todo esto Que estáis diciendo Porque estamos mirando Aquí las preguntas Y creo que podría cuadrar Bastante con lo que Justo acabáis de decir Hay una compañera Fisio aquí Que nos está preguntando Y entonces Después de tratamientos Oncológicos ¿Cómo podemos abordar esto? Que entiendo que también Puede haber aquí Una relación muy directa ¿No? Tremendo Sí Y además Cada vez Hay más personas Que son diagnosticadas A tiempo De procesos oncológicos Y son tratadas Y personas A muchas edades Distintas Que tienen ganas Tienen deseo De continuar Con una vida sexual Y muchísimas veces Pasa que El equipo de oncología Felicita A la mujer Y le dice Felicidades Ha sido un éxito El tratamiento Estás curada Ahora ya puedes Volver A tu vida normal Y cuando la mujer Llega a casa Y pretende Hacer cosas Que se hacen Con la vida normal Ve las estrellas Estás hablando De cualquier Proceso oncológico ¿Verdad, Laia? O sea Estás hablando De las consecuencias Generales Que el tratamiento Oncológico Puede tener En el suelo pélvico O sea Hay tratamientos Oncológicos Muy locales Muy cercanos A la zona genital Pues a nivel De colon A nivel de recto De vejiga Del útero De matriz De vagina Hay locales Que claro Van a tener Las consecuencias De la cirugía Las consecuencias Directas de una cirugía Más las consecuencias De una radioterapia En la zona Más a veces También quimio ¿Vale? Y hay Y hay Que pueda inhibir También la función Ovárica O la función Estorgenica Hay Tupores Que están Lejanos De la zona Pero por ejemplo Un cáncer de mama Como tiene Un comportamiento Hormonal Lo que se procura Es que la mujer Aunque esté Aún Aunque sea joven Y esté en edad Reproductiva Lo que se provoca Es una menopausia Iatrogénica O sea Una menopausia Medicada Y de la noche A la mañana Cambia su situación Hormonal Y se convierte En menopáusica Eso Tiene consecuencias A nivel ginecológico Y en la sensibilidad Para los tejidos ¿De acuerdo? Y un trabajo De quimioterapia General Aunque sea un cáncer De otro tipo También tiene consecuencia En tejidos mucosos Ahí Tan lejanos Y una cosa Que creemos Que es maravillosa Del trabajo Con Indiva Aparte de darles De devolverle calidad De vida A estas personas Que Han vencido Una situación Tan complicada ¿No? Aparte de lograr Devolverles calidad De vida A estas personas El trabajo Con Indiva Creo que es Especialmente Interesante Por el tema De seguridad La seguridad La seguridad Que nos da Estar trabajando Con alguien A quien En principio Puede que ya Este resuelto El cáncer Pero también Con gente Para la que No está resuelto Aún ¿Vale? Porque además Nunca se sabe Es que en realidad Nunca se sabe Si hay algo Activo aún Y es muy importante Trabajar con una Tecnología Que te garantice Que no la vas a liar Parda Por el hecho De estar aplicando Un tratamiento De electroterapia Eso es crucial Desde el punto De vista sanitario Bueno Nosotras No nos tienes Que convencer En esto Pero tienes Toda la razón Para nosotras Es una tranquilidad Y para el paciente Porque el paciente Tiene un equipo De oncólogos Que también A menudo Tiene un poco De miedo De a ver Que va a hacer Mi paciente Que no se vaya A estar propiciando La expansión De algo maligno ¿No? Y entonces Pueden trabajar Con el diva Y cada vez Más oncólogos Lo conocen Por suerte Estábamos Estábamos hablando Estábamos hablando Un poco Del perfil Nos hemos ubicado También por la pregunta Nos hemos ubicado En un entorno Más de menopausia Ahora nos ha llevado Un poco también A tratamientos Sobre pacientes Oncológicos Pero en general El perfil Si existe No sé si existe Pero existe Un perfil Más habitual De paciente Que sufra Dispareunia Aparte De lo que ya habéis Comentado Diríamos Mira Es que El prototipo De mujer O de hombre El prototipo De paciente Que sufre Dispareunia Es este Y si existe Este perfil ¿Qué itinerario Suele sufrir Suele seguir Este paciente Es un paciente Que veis Derivado De la consulta De ginecólogo O que viene Derivado De otro itinerario ¿Cómo funcionaría? Nosotras Así de forma Muy genérica ¿Vale? Vemos que el foco De la atrofia Es uno Que es el que hemos Hablado ahora Ya sea provocada Yatrogénica O natural Y también Todo lo que sería El tratamiento Debido a Procesos Que a lo mejor Han generado Infecciones Recurrentes En la zona Infecciones Recurrentes En la zona Ya sea Por cándidas En la vagina Infecciones De orina Que luego Han desencadenado Cándidas Y que han alterado Todo el equilibrio De esa flora bacteriana Y que En alguna ocasión Ha generado dolor En las relaciones sexuales Y ha empezado Ya el círculo vicioso Perdona que te corte Pero es que os tengo Que contar esto Porque justo Sabéis que Con el tema del vídeo Pues no solo Tenemos el vídeo Dispareum Y así que no Sino que hay otros vídeos Y uno de ellos Va de este tema De infección recurrente Inflamaciones y tal Y el día Que estábamos Grabando esto Con la actriz La actriz Que puso voz A la protagonista Del suelo pélvico Ella misma Decía Es que es curioso Que justo No estemos hablando De este tema Porque si supieras La de veces Que yo he sufrido esto O sea que realmente Es muy 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 habitual Que sí Es prevalente Porque la infección De orina La infección de por cándidas En nuestra pandemia De occidente Que vivimos en estrés máximo Y nuestro sistema De mucosas Está fatal Pues la vagina También forma parte Y muchas veces Hay disbiosis intestinales Bueno Nos podemos ir A ir viendo Un poco el origen Pero que Muchos problemas Que ya vienen Del intestino Acaban dando También problemas En la vagina Y es una de las cosas Que tratamos De forma multidisciplinar Con nuestros Colegas de PNI Con todo el trabajo De nutrición Con digestivo Y es muy común Cuántas mujeres jóvenes Muy jóvenes Que todavía no han sido Ni madres Ni antes Desde ya bien pequeñas En el estrés De la universidad Mujeres pues bueno Como lo que comentabas La persona De la actriz Mujeres Como nosotras Que llevamos un estrés A tope Y todavía estamos En el trabajo Baja un poquito Tu sistema inmune Y ahí empiezas A tener problemas Y es muy común Por ejemplo Con esto que estáis comentando Que es como súper interesante Porque la verdad Que al final Todos O lo hemos vivido Sabemos de alguien Que lo ha vivido Nos lo han contado Con lo cual Yo tengo una amiga De una amiga Exacto Yo tengo una amiga Que tiene una amiga Que me ha contado Que dice No pero aparte Aquí en el Justo en las preguntas Que nos están mandando Hay una chica Que pone A mí me ha dolido siempre Tal cual A mí me ha dolido siempre Esto también puede pasar Es decir Pero es muy frecuente Mira Estefa y yo Damos Inés De hecho Inés mucho antes Que nosotras Damos clase En universidades De fisioterapia Nosotras Damos clase Sobre todo O sea Es de esta asignatura De suelo pélvico Y entonces Ves En los alumnos De pregrado En fisioterapeutas En pregrado Y cuando estás En la parte De fisiosexología Y hablas De las dispariones Distintas posibles causas De molestia En las relaciones Lo ves Lo ves Como los ojos Se van abriendo Y Ahí tenés Esta parte Claro Y eso Que damos clase Los viernes Que el jueves Cuando se podía salir Salían todos los días Es increíble La prevalencia En alumnas Universitarias Que no creo Que tengan más dolor Que las no universitarias O sea Estoy hablando De un tema De edad Es increíble El porcentaje ¿Vale? Estamos hablando De que De diez mujeres Hay estudios Que hablan De cuatro De cada diez Cuatro Total Muchísimo Que experimenten Molestias En las relaciones De diferentes grados Está claro Pero La cosa es que Estamos hablando A menudo De chicas Que puede que Se hayan encontrado En un cuadro clínico Como el que comentabais Antes De infecciones De repetición En el que se ha producido Un poquito De lesión Del tejido Minificatrices Que no son Macroscópicas Que no son visibles Pero que el tejido Está reparado De forma un poco Aberrante O Que Que está Alterada El sistema De Elastificación Hidratación O sea La Disbiosis De la que hablabais Y tal Pero También hay chicas Que no les ha pasado Nada de esto Hay chicas Que tienen Un tejido Muy denso Muy firme Y que la forma De su vulva Y de su vagina Es Más Prietito ¿Vale? Tienen Un Periné Más durito Y está Poco elástico Digamos que el tejido Conectivo De su Núcleo fibroso Esa zona Firme Fuerte Que hay Entre vagina Y ano Esa zona Con mucha De tejido Conectivo Y músculo Hay chicas Que lo tienen Perfectamente Distensible Más laxo Y hay chicas Que lo tienen Muy rígido Y cuando Quieren tener Relaciones Se quiebra Se producen Como grietas En el tejido ¿De acuerdo? Eso puede tener Que ver Y también saco De una pregunta Que veo aquí Que lo puedo Encauzar ¿Puede tener Que ver Con el tamaño De la otra persona? También También Pero que A veces Hay un tema De congruencias De tamaño Es verdad Con el preámbulo Con todo lo que Sería Bueno, claro El tejido Porque en gente Joven Muchas veces Como no ha habido Todas Bueno Muchas mujeres No han recibido Mucha educación sexual Como hemos dicho Al principio La pornografía Hollywood Parece que En estas primeras Relaciones sexuales Si copias los modelos Empiezan a haber Series Un poquito más chulas Como Sex Education Que ya empiezan A salir cositas Pero que si Te fijas realmente En las Bueno En lo que Nosotras hemos recibido Como educación sexual Algunas más Algunas menos No No sabes La importancia De todo lo que Sería la vascularización Previa La penetración Claro Es necesaria Para hacer Todos esos cambios Histológicos Y que en una mujer Que ya tiene Un tejido más prieto Pues a lo mejor Necesita más tiempo Más todavía Claro Y hay mujeres Que no solo Necesitan más tiempo Necesitan Con un poquito De terapia manual Con Indiva Y enseñarles A utilizar bien Unos dilatadores Para ir Reorganizando El tejido colágeno Y permitir Más fácilmente La distensibilidad De esa falda Plesada De lo que hablábamos Si, si es una ayuda Nosotras como fisios Podemos ayudar A Yo puedo contar La anécdota He tenido Más de una paciente Que tenía A su pareja En otro país Y tenían Digamos Los encuentros Estaban muy limitados Muy de vez en cuando Pueden juntarse Esto Lo digo en plural Porque me ha pasado Más de una vez Y O sea Estar Estar deseando Poder tener sexo Y sexo placentero Y estar deseando La penetración Pero Al mismo tiempo Temiéndola Porque el pene Del compañero Es especialmente Grueso ¿De acuerdo? Y entonces Pues que sepáis Que el tejido Del pene El tejido vaginal Tiene una capacidad De distensibilidad Tremenda Si se le da La oportunidad Tiempo Y los mecanismos Para lograrla ¿De acuerdo? Bueno a ver El canal del parto Es el mero ejemplo O sea Si sale por ahí Lo que sale La capacidad de distensión Es grande Total Pero sin estar En esas circunstancias Hormonales Tan extremas A tope Sin estar En esas circunstancias Puede cambiar Muchísimo Sobre todo A lo ancho La distensibilidad De la vagina A lo largo No tanto Pero a lo ancho Si Y O sea Hemos tenido pacientes De estarles Haciendo trabajo En consulta Con dilatadores Cada vez más gruesos Enseñarles en casa Y luego Cuando se ha podido Producir El encuentro Por fin Tres meses después Ha podido ser Asa por la ventana Y lo agradecen tanto Porque nos Estoy a apuntar una cosa Porque nos la encontramos Muchas veces en consulta Y es algo Que creo que vale la pena Tener en cuenta ¿Vale? Cuando trabajamos Con función sexual Hay que Formarse En sexualidad Y hay que Trabajarse mucho Todos tus prejuicios Todos tus Bueno Tienes que Que no juzgar Nada Que te pueda Que pueda generar Una molestia A la otra persona Entonces que realmente La formación es importante Y que todos Nuestros tratamientos Son No dolorosos O sea Cuando la mujer Tiene la consulta Nunca vamos a hacerle No vamos a hacerle daño En la zona vaginal Porque si no Estamos retroalimentando Entonces como nos encontramos A veces que han ido a centros Que han intentado Ponerse los dilatadores Porque a veces ves Por internet Y que Dices Claro yo Es que intento Me pongo el dilatador Y dices Bueno es que claro Te estás autolesionando Tú misma Porque no tiene todavía Todo lo que es la educación Y todo lo que es la explicación Y que Y que bueno Que no quiero dejar de recalcar Que es súper importante Y creo que no solamente Desde el punto de vista Del paciente Que evidentemente Es importante Que se asesore Por un profesional Pero cada vez más El tema del suelo pélvico Es un tema pues No me atrevo a decir de moda Pero es un tema Que cada vez interesa Más fisioterapeutas Y también es importante Que se sepa Que los fisioterapeutas Necesitan una formación Entonces ¿Qué requisitos? La pregunta Ahora os lanzo la pregunta Cuidado que haya ¿Qué requisitos O características Tiene que cumplir Una clínica de fisioterapia Para tratar Este tipo de dolencias En concreto? Bueno Tiene que tener Profesionales Que estén formados Específicamente En la reeducación Del suelo pélvico Claro Tener una formación De suelo pélvico Y no saber De función sexual Porque claro Eso Eso A eso me refiero A eso me refiero Porque cada vez más Hay formaciones De postgrado En suelo pélvico Bueno Vosotras Lo veis Más que nadie O sea Tenéis muchísimos estudiantes De suelo pélvico Entonces Creo que en este caso Quizás Es necesario algo más Claro El tema es que nosotros Como oficios Todavía no tenemos Las especialidades Que nos encanta Tener esas especialidades Pero que Todavía nuestra formación Tú puedes abrir Una consulta Con un curso De dos fines de semana Y decirte Experto En suelo pélvico Y esto es así Entonces que bueno Yo creo que hay que ser prudente Y en la función sexual Así como en todo lo que Conlleve dolor Dolor pélvico Crónico Función sexual Necesitas una formación Con un bagaje más amplio Y que tenga Bastantes horas De educación sexual De información al paciente De trabajo De bueno Pues eso Con diferentes tecnologías Pero no hay nada Arreglado todavía En poderte decir Mira Como mínimo Tiene que tener Un máster De no sé cuántas horas En sexualidad Porque todavía ¿Cómo lo hacéis vosotras? ¿Cómo lo hacéis vosotras Estefa En RAP Este tipo de pacientes? Porque sé que vosotros Trabajáis a nivel multidisciplinar Pero ¿Cómo lo organizáis? Entonces En el momento Digamos ¿Cómo organizamos La formación nuestra? ¿El tratamiento De los pacientes De este tipo de violencias En RAP ¿Cómo lo gestionáis? Nosotros lo tratamos Desde la fisioterapia Desde la fisioterapia Suelo pélvico Pues siempre Como te decía Primero tiene que haber Una valoración Una evaluación inicial Para poder En la anamnesis Ir detectando Ir preguntando Generando confianza Porque la sexualidad No te lo explican Así como así Si no creas Ese ambiente De confianza Y una vez Empiezas a saber Por qué Se ha generado Esa dispareunia Hacemos una valoración Pues en camilla ¿No? En la zona de la camilla Y detectamos Cuáles son Los orígenes Si es un problema De tejido conectivo Como hablaba Alaya ¿No? Un tejido muy denso Un colágeno allí Como que está muy denso Si es un problema De que Nada más acercarte A la zona de la vulva Ya hay un espasmo Reflejo Y bueno Y que es involuntario Bueno Vamos a ir viendo Cuáles son las causas Si es un problema De hidratación Si es un problema De trofismo Y muchas veces Cuando Cuando el paciente Llega a una consulta Que ha hecho Normalmente Ha pasado por todo Un periplo Previamente O bien de soledad Y mirando en internet O bien consultando A distintos médicos O cuando el paciente Por fin llega A la consulta De fisioterapia A menudo La causa Ya no es una A menudo Se han ido sumando El hambre Y las ganas De comer Porque el hecho De haber tenido Una infección Un poco Un poco Desafortunada Una infección fuerte Que haya provocado Una situación De preocupación Y sensibilización De la zona Más Una relación sexual Dolorosa Y una respuesta Defensiva Inconsciente E involuntaria ¿Vale? Más Una repetición De intentos De relaciones Cada vez Con un espasmo muscular Más mantenido Ya no De un momentito Solo para el momento De la relación sexual Sino Que ya se mantiene Llega un momento En que O sea Es importante En la valoración Que hacemos Desgranar Cuántos ingredientes Están causando Esta ensalada Con la que nos encontramos ¿Vale? Y ahí es donde Derivamos Y compartimos El paciente Con distintas disciplinas Porque a veces Hay un componente Emocional Que es necesario Atender Además del componente Físico Aunque sea Una dispareudia Y no sea Un vaginismo Pero a veces Es necesario Compartirlo Con un experto En Las emociones O sea Un psicólogo Pero Un psicólogo Que sepa De esto Que tampoco Todos los psicólogos Totalmente O La sintomatología De la mucosa Genital Muchas veces Es una expresión De algo Que en realidad Está ocurriendo A nivel digestivo Entonces Hay que detectar Hay que preguntar En la anamnesis Si hay sintomatología digestiva Para poder derivar Correctamente También Bueno O a los compañeros Que son osteópatas También Porque A veces Hay un problema Bueno Todos sabemos Vale Los Muchísimos Tipos De ayuda Y de complementación Que puede encontrar El fisioterapeuta Que sin complejo El fisioterapeuta Debería compartir Con todos Esos otros Compañeros Sanitarios A sus pacientes Y no pretender Tampoco Resolverlo todo Me Me curiosea Una cosa Que me gustaría Que me dijeseis Creo que igual En vuestro caso Es diferente Porque todo el mundo Ya os conoce Como centro referente Y la gente sabe Que si va a rape Suelo pélvico Entonces entiendo Que el tipo De paciente Que os viene Ya os viene Como más trabajada Ya viene directamente Explicándoos Un poco Lo que le pasa Pero La pregunta es La gente Generalmente Que tiene estos problemas Que va al fisio Que va a normal Lo explica Así abiertamente O realmente Hay un trabajo Detrás De tener que Acabar sacándolo Un poco Porque claro Entiendo que En vuestro caso Igual es más sencillo Pero no sé Si el resto de gente Se atreve O sabe O dice Oye mira Es que me pasa esto O hay que seguir Un poco Y tirar del hilo La gente busca Mucho en internet Esto Yo diría Hice una revisión Para un congreso Que tuvimos hace un tiempo Y había esta pregunta Hecha también De por qué No consulta Una persona Que tiene dolor En las relaciones sexuales Y una de las cosas Que salía Es porque El profesional sanitario No me pregunta O porque Yo pregunto Encuentro una respuesta Que Bueno Que me niegan De incomodidad De incomodidad Que me están diciendo Que esto no es Que no Entonces Este tipo De afectación Cualitativa En un estudio Cualitativo Era muy bonito Ver un poco Todas esas demandas Entonces Que muchísimas mujeres Consultan por internet Y que yo creo Que hoy en día Realmente Poder ofrecer A las mujeres Lugares Donde informarse Con Con fiabilidad Porque también Hay que saber Escoger un poquito Qué ves Cuando no tienes Mucha información Nosotros Yo como sanitaria Muchas veces Les digo Mira Mírate esta web Léete esto O sea Le vas dando información Para que pueda consultar Porque todo el mundo consulta O sea Esto de no mires por internet Dices Pero si No puede ser Es imposible Es que es imposible Pero tienes que decirle Dónde mirar Porque tanta información Está todo O sea Es que ahora Hoy en día Está todo El contenido Lo que pasa Es que hay que saber Qué contenido mirar Y qué bases Tiene como para Bueno Para dar una corta información Y Sara Has comentado Que en nuestro centro Nosotros claro Que lo tenemos más fácil Porque la persona Que viene aquí Ya sabe Que vamos a saber Muchísimo De lo que tenga que ver Con la zona del abdomen Y la pelvis Y que es obvio Que estaremos familiarizadas Con aspectos de sexualidad Pero A pesar de ello Cuando vienen Por ejemplo Mujeres en posparto O en la menopausia Por un tema De incontinencia Por ejemplo O sea Muchísimas veces Las mujeres Modernas Proactivas Que se han buscado La vida Que han venido Para recuperarse bien Que ni siquiera Les ha tenido Que derivar un médico Proactiva Resulta Que no Consultan Acerca del tema De sexualidad No sale de ellas Te hablan De otros síntomas Y en la anamnesis Siempre preguntamos Es sistemático Para nosotras Preguntar Incluso hay personas Que cuando Se les hace La pregunta Aún no están Preparadas Para abordar Ese tema Y la primera Respuesta es No En ese aspecto Todo bien ¿Vale? Fajamos No hablamos Más de eso Nos centramos En los otros aspectos Y al cabo De unas sesiones Cuando ya se sienta En confianza La paciente Resulta Que te lo explica Y a veces La paciente Te dice Mira En realidad No sé Porque te dije Que iba todo bien Porque en realidad No Y como me preguntaste He pensado Que a lo mejor Me puedes ayudar Y ahí te cuenta Cuál es el síntoma Hemos vuelto un poco Al origen De la conversación Empezamos hablando De que esto Era un tema tabú Y es justo Lo que acabas de decir Elaya Es que preguntaba También un poco Por eso Porque entiendo Que debe pasar Con los pacientes De la misma manera Que me pasa a mí Con amigas mías Que hablamos en general Porque hablas de sexo Hablas de todo Tranquilamente Pero de esto en concreto Y en el momento Que yo desde Les explico Ostras Pues mira Mi trabajo Hacemos temas De suelo pélvico Y hacen ¿Cómo? Y esto exactamente Que dicen Bueno Pues tema de dolor A mí también me pasa Ah pues un momento Es que a mí resulta Que esto Y de repente Dices Ostras Pero no lo habíamos hablado Y ya no es por un tema De falta de confianza Porque hablamos de otras cosas Mayores Pero es un tema Que no se sabe No se sabe Si es normal Lo que decíamos al principio Si es normal o no Soy yo la rara Me pasa algo Que es lo que ocurre Por eso os preguntaba Si la gente os viene Un poco directamente O no Pero si es el principio Es lo que decías Marta Hay que abrir la puerta O sea tienes que preguntar O sea lo de la pregunta Tiene que estar Hay que abrir un poco la puerta Y decir Oye ¿Qué pasa esto? Hay muchas mujeres Que pasan por esto Y entonces ya Irá Iremos Entrando más En cuanto a más información Pues mejor Claro Y en el día Cada vez hay más mujeres Que se sienten empoderadas Y sí que consultan Afortunadamente Cada día Vamos a mejor Pero aún Hoy día Vale la pena Que tengamos muy presente Cuando estamos En nuestro proceso De descubrimiento De la sexualidad Y de los genitales Cuando somos pequeñitos Por ejemplo Con tres años Con dos Tres Cuatro años Que empezamos a Descubrirnos la zona Y a preguntar A nuestros mayores A nuestro papá A nuestra mamá ¿Esto qué es? ¿Vale? O por ejemplo Los niños pequeños Cuando son niños Es muy frecuente Ver un niño pequeño Que se está Toqueteando Y se está Acariciando Constante Y está En erección Y eso está Gracioso ¿No? Ver un nene Que está Descubriéndose Y todos los adultos Se miran Con complicidad Como No se está Descubriendo Pero cuando Es una niña Es verdad Es verdad Es verdad Es la razón Es como pánico Entre los adultos De a ver ¿Qué le tengo Que contar Y qué no? ¿Cómo la puedo Proteger? Porque va a estar En una situación De exposición De vulnerabilidad Cuando no esté Conmigo Y ella esté Descubriéndose Tocándose ¿Con qué otro adulto Va a estar? ¿Con quién va a estar? Y entonces Muchas veces La reacción De los adultos Bien intencionada Es Aplacar Silenciar Esa fase De descubrimiento Entonces Claro Luego eres mayor Y ni se te ocurre Cuando te han quitado La mano Y te han dicho Cuchina Traba la mano Es verdad Tienes toda la razón Si eres una niña De perfil Muy obediente Pues sacas la mano Y la sacas Y ya está Si eres un poco Más gamberra Y más Menos obediente Pues tú dices Quita la mano La mano Quita la mano Justo La ya veía No sé dónde era Creo que era En Netflix Un reportaje Que hacían Sobre Pornografía Femenina O feminista No recuerdo muy bien Y la productora Ella misma Le explicaba Que había recibido Una educación sexual Muy abierta En este sentido Y daba como unas Como unas indicaciones Me parecieron Muy interesantes Yo soy madre De dos hijas Y ella básicamente Lo que comentaba Es que su madre A ella le decía No pasa nada Es absolutamente normal Lo que pasa Que no está bien Hacerlo en el sofá Si te apetece hacer esto Pues no pasa nada Te vas a tu habitación Y descubre Lo que tengas que descubrir Hazlo con las manos limpias Eso lo añadiría yo Para prevenir Que alivias Y esas cosas Pero ya está Pero sí que es un cambio De mentalidad importante Sí, sí Tienes toda la razón Buen punto Es verdad Y mira que es algo Que es usual Pero lo mismo Que no lo vemos Y ahora lo dicen Y dicen Hostia, es verdad Esto pasa Diferencia mujer-hombre Es cierto Sí, exactamente Volviendo un poco Al tema de la fisioterapia Y bueno La pregunta me valdría Desde la fisioterapia Y desde el punto de vista De usuario De paciente final El tema de las dispareunias Es algo que podamos prevenir ¿Se puede hacer un trabajo Preventivo Tanto en fisioterapia Como en casa Para prevenir las dispareunias? Yo creo que sí Bueno, yo creo que A ver Si estamos pensando En que nuestro proceso De edad Ya es un factor De riesgo Pues cuanta más Educación sexual Cuanta más información Y tratamiento Lo antes posible Lo más precozmente posible Pues en estas situaciones Posparto En estas situaciones Antes de la menopausia Con la tercera edad Que muchas veces Pues va decayendo Un poquito el tejido Y que vamos a ir ayudando A que el proceso de edad Es un factor Que no podemos modificar Y que no queremos modificar Porque Mejor tener edad Que no tenerla Entonces Y entonces Todo lo que influya Cirugías Por ejemplo Todo lo que hayan pasado Toda la historia Que haya pasado En esa persona ¿No? Pues si han habido cirugías Si han habido Procesos Farmacológicos Que puedan haber dañado Esas mucosas Esos tejidos Pues tenemos herramientas Que incluso antes De que aparezca dispareunia Vale la pena prevenir Y tratar Entonces sí Así globalmente Yo Sí que se hace O incluso Sí O incluso En unas primeras relaciones O sea Eso ya en situaciones Como de más riesgo ¿No? Que habla Estrefa Que son momentos de la vida En que es mucho más frecuente Que aparezcan molestias Está claro Posparto es un momento clave La menopausia Es un momento clave Pero es que a veces Las primeras relaciones Van siendo un poquito molestas Y las chicas Callan y callan Y pasa mucho tiempo Para que se decidan A consultar A ver qué está pasando aquí Y a veces no es por Ninguna situación grave A veces es porque No hay suficiente educación sexual Para comprender Cómo responde el cuerpo De la mujer Y del hombre ¿De acuerdo? Ante el estímulo Y el proceso de excitación No hay suficiente Educación e información Entonces ir A quien te eche un cable O sea No vivirlo en silencio Y solos Educación sexual Es la mejor forma De prevenir Y luego Saber que cuando te expones A situaciones de riesgo Pues a lo mejor Vas a necesitar también Una ayudita Antes de que la bola Se haga muy grande Resolverlo más rápido Y más fácil Muy buena reflexión Va un poco relacionada también Y un poco por el perfil De las personas Que vamos viendo en el chat Que hay un poco de todo Hay personas más No de ámbito sanitario Y más del ámbito De la fisioterapia Creo que es una buena reflexión Para todos Laia Muchas gracias Estamos casi casi Encima de la hora Para acabar Yo Perdona Sara Pero te voy a atracar A ti también Bien De acuerdo Porque veo muchos fisioterapeutas Que no sé No me queda claro Si son quizás Del ámbito Del suelo pélvico O no Pero Nos podrías contar Un poco En qué consiste El programa De formación Específico Para esta especialidad En Indiva Sí Claro Por supuesto Bueno Básicamente primero Lo que sí que es verdad Es que en el momento Que alguien adquiere un equipo Sí que hay siempre Una formación inicial Que no es directamente Ya enfocada A temas de suelo pélvico Porque sí que nos interesa Pues que entiendan Cómo funciona la tecnología Cómo se utiliza Bueno Una información base Para que puedan trabajar De manera tranquila Segura Y confortable Con el equipo Que eso es una primera formación Que sí que se hace A nivel general Si es gente Que está muy 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 Enfocada a suelo pélvico Pues les empezamos a dar Algún consejillo Pero justito Justito para que Primero se sientan seguros Con la tecnología Y luego pues tenemos Los cursos ya más específicos De suelo pélvico En los que sí que pedimos Que sea gente especializada Que tenga Pues Llámale curso Posgrado Lo que sea Pero que sea gente Con un conocimiento De suelo pélvico importante Y ahora mismo Lo que estamos ofreciendo Son dos cursos diferentes Un curso especialista Y un curso avanzado Que dan estas dos Maravillosas mujeres Que tenemos aquí Con nosotras ahora mismo En el que Por favor Si digo algo Que no tengo que decir Me acabáis de ubicar Pero en el curso especialista Se habla más De la patología Típica de suelo pélvico Que se ve En clínica Y que más o menos Es más habitual De encontrar Y luego En la parte De suelo pélvico avanzado Pues se habla más De tema de sexología Y coloproctología De hecho Si no me equivoco Y estoy de acuerdo Porque os he escuchado Muchas veces Entonces más o menos Ya me voy ubicando Y básicamente Este es el tema Entonces bueno Son dos cursos Se habla absolutamente De todo Y sí que Aprovecho el momento Para decir que la gente Está súper encantada Con los cursos Y evidentemente Con las docentes Que tenemos Así que gracias chicas Porque de verdad Que es un exitazo En este caso Los disfrutamos muchísimo Esos cursos Los disfrutamos de verdad Se nota Es que es un placer Es un placer Oíros La naturalidad Y la La sencillez Con la que tratáis Todos estos temas Es una pasada La verdad Es lo que vemos Cada día Todos los que Cuando visitas Desde hace 20 años A tantos pacientes Realmente Bueno Mostramos lo que Vemos cada día Nada más O sea Yo creo que esa naturalidad Se ve en los cursos Porque además Están muy montados Para practicar Y es fantástico Poder poner en práctica Una herramienta Que has comprado Y poderle sacar Un montón de partido Pues Es maravilloso Es fantástico Son grupos pequeños Lo hacemos Bueno Lo hacemos súper a gusto Sí, sí A mí me gustaría Aquí meter la cuña Que realmente En el Precisamente En el tema De disparegonías Es muy prevalente Y que cada vez Las mujeres Van a informarse más Y las mujeres Cada vez más Van a exigir Tratamientos de calidad Y efectivos ¿Vale? Para el tema De disparegonías Indiva es Maravilloso De la ley ¿Vale? O sea Ser un buen fisioterapeuta Respetuoso Conocer los tiempos De cada persona Ser empático Y además Disponer de una herramienta De una tecnología Como la Indiva Te hace Ser Muy crack El crack Se es En vuestro caso El crack Se es De serie Lo que pasa Con las pacientes De cuando Al principio Empezábamos Con Indiva Y antes No teníamos Indiva Y a la que empezaste A utilizar Indiva Para dispare una Decía Y hoy no me pondrás Ese equipo Y claro Estábamos ahí Intentando ver Un poco Los efectos Y realmente Ahora ya lo tenemos Muy claro Es que los Pero sobre todo Las Porque son muchas Más ellas Que ellos Pero las pacientes Se sorprenden De un problema Que se ha prolongado A lo largo De tantísimo tiempo Que tantas veces Tenga una solución Tan fácil Y tan rápida Claro Claro No te lo esperas Claro Bueno Chicas Poco más que decir Muchísimas gracias Por haber participado En esta sesión Que pretendíamos Que fuera muy fresca Y tengo la sensación De que sí lo ha sido Y que hemos conseguido Nuestro objetivo Espero que la gente Que nos está viendo Desde casa Tenga la misma sensación Hemos respondido Muchas de las preguntas Que nos habéis lanzado En casa Algunas han quedado Pendientes de responder Os propongo lo siguiente Si os parece Os contactaremos En breve Os enviaremos un email Haremos una recopilación De todas las preguntas Que no hemos podido contestar Y os daremos respuesta Para que no Para que no Para que no Queden pendiente Pero si os